Pero si te da... Pa' adentro, hombre. A ver, dos, 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 tres, tres, tres. ¡No, hombre, loco! ¡No! El gritillo. De homosexual. Es que ya van varias veces que... Ahí sí, peleando, les baja un montón de vida... ¿Que te amaneces pisteando? No. Yo no soy un blanco yo, ¿no? Mira... El... Tu cuarto. ¡Aguanta! Me llevo por la espalda. Ya me habías visto, me pasaste por un lado. No te había visto, si no te hubiera matado. No. Lo flipan, lo flipan. La espalda, la espalda. Llevan. ¡Uhh! Llevamos cinco kit, no más. Escarazón Me agaché Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es esa arma? Era la fanfarrónica Azul Hola, ¿qué traes tú? Traigo la escarazona Hago dos cuspos every time Ya empezamos con el escopete Es el pedo que yo no había visto Tira, no puede ser Eso es el pedalo Me van ganando por más del doble de Kibitz Ah, ver, ver No mames Esta es la escopeta de spamera Gira De frente Ya empezamos Vale, madre, ya me salieron las snipers Algo bien Y me mata Iba saliendo, viejo Iba naciendo y me mata No me deja ni respirar Se falla, se falla Ya no bajas Madre Pero madre Pero madre mía, Willy ¿Qué ha pasado? No mames No mames Era para que te hubieras Era para que hubieras flipado No se ha hecho gente que me mata con eso Sí Con las nipers Sí, yo fueron una buena Es que también llego de balones A, dos kilómetros Se mojó de esa madre Y setenta y cuatro de oje Ni mal que no te haya pegado Pues no No me la pegaste Ya van dos veces que me ponen No hablo de ti, güey A, dos, 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 dos ¿Oye, quieren que me recupere, viejón? No Me la pega y no se la marcan Esta madre, loco En el puro hombro me da A huevo en las patas Oh, traigo otra, traigo otra Y no me la marcan Esta madre Eso está más fácil He pasado, mate El camacho me vuelve a dar Y no se la vuelve a la marcan Ahora Ahí viene Ya, ya Mira, ya te queda Mira, este perro Mira, lo aparezco enfrente No mames Ya van dos, tres veces Que pasa eso Mira, que hay aquí Madrísima mía Esa puta arma Ya van varias veces Que muchacha negra Y retomé en la casa Ya van Ya van, te quise, ibas a seguir ahí Ya van, te quise, ibas a seguir ahí A huevo, puta Ay, este pendejo Un ratero este Ahorita que te salgan las snipers Vas a flipar en colores Ya, así, en las snipers Ya flipo Mira, le pasa enfrente Otra vez Mira, no me muevo No mames Estás trayendo más vida que yo Qué estúpido eres Ahí viene este güey Vámonos Ah, los dos Y esa se la había dado Y me la da también Pero a uno no le marcan Ahí lo de Vale Si quiera una que te pegara Se lo fornica No mames A huevo Te quité dos de 50 No Tengo 41 Me destina todo Se elijo de su perra madre Ojalá si jugara de bien No estamos en Marius Royals No mames No manches No manches Messi Messi que me has aplaudado Messi que me has aplaudado Lo mando, lo mando, lo mando, lo mando Lo van acá Agachadillo de panada Te di en la cabeza Y no te quito ni 100 Y dándole la cabeza con Rifle azul Que feo Al infelestral también Apareció Aparecí Aparecí Y me morí Con un papazo Y de hecho Sabes que La papa esa La vente por accidente Porque se me cambió de arma Y con esa te moriste No mames Tienen puras explosivas No se me lo flipó No alcanza a cargar Ya flipe yo Ustedes con puras explosivas Y yo con el sniper Ira, ira, ira No mames Me subí en la bazooka Nomás que chocó y exploté No mames Eso está bien culera Ah, no, son 30 Son 30 armas Ya casi Ya casi Yo apenas voy por la 20 ¿De noviembre? De noviembre Sí O sea Se hace bien lejos A la bestia Ir a este pendejo Aprovecha y me arrime Un vergazo Sal pues Que no le de miedo Ahí va la mames No escupe Ya la mate A ver A ver A ver ¿Quién me salió? Ah, güey Ah, güey Que peor que varse, güey Y por atrás de mi cuenta Se dio al viejón Es que yo ¿Sí me di cuenta? Sí me recuerdo Más hice este mapa, viejón Como los atajos No, no puede ser No puede ser Trabajadísimo Y le tiré con un corazón De la bestia Amazing Tremendo Tremendísimo Tremendísimo Empieza Empieza La Iniciar Ya ves Te iba a ganar Ya gané dos aquí Oh, sí Aquí ganaste Ya gané dos Ahora Entre los dos Va Tíralo 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 Saliste en medio De los dos Vamos ¿Qué culpa tenemos? ¿Qué culpa Pa' tiene el Guisashi? Tóvar de Haber nacido en el llano ¡Ajame arriba el Santos! Me ganó el tirón Ni yo con la de Marciano Arriba el Santos Que verbo Te pego una en la gavita Tíralo Tíralo Pa' tiene el Guisashi y arriba los tiburones no me puedo mover no me puedo mover y tu me aplabasas y tu me aplabasas bien trabado a la vez pero camiina hombre irme mate el arma caballo esperaba que saliera te me apareciste y 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 que paso master hasta que te moviste y ahí van los puntos de spawn para ver donde estabas si no me han escondido hombre estas son puras mentiras no te quedas en los spawns eso no es esconderse es triste esta grabado y 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